Se me vas a querer igualito que ayer Vuelve cuando tú quieras, por sentir otra vez Soy capaz de esperar hasta mil primaveras Y si vas a volver guardaré para ti mis caricias y besos Porque nada cambió, solo pienso en tu amor y contigo yo sueño Porque un amor como este amor que sigue ardiendo entre los dos Jamás se olvida Y es que te llevo a flor de piel Te quiero y siempre te querré Toda mi vida Se me vas a querer igualito que ayer Vuelve cuando tú quieras Por sentir otra vez Soy capaz de esperar hasta mil primaveras Te vas a querer igualito que ayer Vuelve cuando tú quieras Por sentir otra vez Soy capaz de esperar hasta mil primaveras Y si vas a volver guardaré para ti mis caricias y besos Porque nada cambió Solo pienso en tu amor y contigo yo sueño Porque un amor como este amor que sigue ardiendo entre los dos Jamás se olvida Es que te llevo a flor de piel Te quiero y siempre te querré Toda mi vida Te vas a querer igualito que ayer Vuelve cuando tú quieras Por sentir otra vez Soy capaz de esperar hasta mil primaveras Música 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 Gracias por ver el video.